Vamos ahora a hablar un poquito de las becas Erasmus, porque es que hemos asistido a la firma de becas Erasmus. Allí estuvo nuestra compañera Rocío Castaño. Vamos a ello. Pues muy buenas tardes, Paola. Nos encontramos ahora mismo en la Mancomunidad de Desarrollo del Condado y vamos a tratar un tema muy bonito y además un tema que yo creo que ilusiona, porque al fin y al cabo se trata de viajar, viajar por estudio, viajar para la formación, viajar por aprender. Y para eso estamos aquí, porque se han firmado esta mañana esas becas Erasmus para estos alumnos del condado. Son 27 en total y vamos a hablar con la subdirectora de la Mancomunidad, que es Pilar Sendero, que la tenemos aquí con nosotros, que nos va a contar un poquito cómo se ha desarrollado el proyecto este año, ya que el año pasado no se pudo llevar a cabo, ¿verdad? Y bueno, que nos cuente un poquito, Pilar. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pues bueno, lo que queríamos que nos contaras un poquito cómo se ha desarrollado el proyecto este año, que evidentemente es muy diferente al que ocurriese el año pasado, porque evidentemente se tuvo que cancelar, ¿no? Pues sí, el año pasado, debido a la pandemia de la COVID, tuvimos que suspender todas las movilidades que estaban previstas, lo que fue una gran desilusión para los alumnos que estaban ya preparados para salir. Y este año, con todas las precauciones necesarias, porque es verdad que la situación todavía no está del todo bien, pues empezaron a salir en diciembre del año pasado y este año, pues ahora en esta edición van a salir 27 alumnos y alumnas que van a ir a Italia, Alemania y a Eslovenia. Y bueno, pues como te digo, con todas las precauciones, porque la situación sigue mal, pero ellos van a hacer allí sus prácticas curriculares de formación profesional, como ya sabéis, y las empresas de allí, de sus destinos, les tienen preparado alternativas, por si no pueden acudir al centro de trabajo algunos días, pues que puedan teletrabajar, realizar el trabajo y las prácticas desde su domicilio. En ese sentido, pues tendrá que adaptarse, porque es verdad que no va a ser una salida como suele ser normalmente las Erasmus, sino que tendrán que adaptarse a la situación actual. Además, hablando de adaptación a situaciones actuales, también habéis tenido que hacer cambios de ultimísima hora, porque algo ha pasado en Roma que estaba en nivel amarillo y ahora hace unos días pasa a nivel rojo. ¿Cómo afrontáis ese cambio? Sí, bueno, este ha sido el segundo cambio. El primero fue que parte del alumnado iba a ir a Milán y de un día para otro nos dijeron que a Milán no podía ir, que se cerraba y que se sustituía Milán por Bologna, que también es un centro que la verdad que es bastante interesante, pero no es el que estaba previsto. Pero lo que tú me comentas de Roma es que Roma estaba hasta el viernes pasado abierta a todas las actividades y precisamente a partir de hoy, se publicó ayer que a partir de hoy va a haber un confinamiento más estricto, se van a cerrar las actividades no esenciales y por eso te digo que ha habido que preparar un programa de trabajo online para las dos semanas que se prevé que esté cerrada las actividades que no son esenciales. Y, Pilar, a nivel de seguridad y salud, para ellos también habéis tenido que hacer cosas extras en esta edición. Claro, claro. Bueno, aparte de que ellos siempre van con su seguro, tanto médico como de responsabilidad civil, como todo tipo de seguro y están totalmente garantizadas su seguridad sanitaria, este año ha habido que hacerle pruebas PCR, es decir, que todos los que salen van con su prueba PCR negativa, que se la han tenido que hacer 48 horas antes de la salida, es decir, que los países a los que van no dejan entrar a nadie que no lleve su prueba hecha y todos los alumnos que van tienen la seguridad de que no están contagiados. Está claro. Y, Pilar, para ir terminando contigo, ¿qué esperáis de ellos y qué esperáis de la edición de este proyecto en este 2021? Bueno, pues de ellos esperamos que aprovechen al máximo esta oportunidad de tener esta experiencia en el extranjero. Es una oportunidad que, aparte de las prácticas que hagan las empresas, que son las prácticas curriculares, en vez de hacerlas aquí en España, las hacen en el extranjero, aparte uno de los eslóganes del Erasmo es 30 años abriendo mentes. Es decir, que no solamente se trata de la experiencia profesional, sino que se trata de convivir con gente de otro país, de conocer otras culturas, de desenvolverse en un ambiente totalmente extraño para ellos, de viajar, que muchos de estos jóvenes son muy, muy jóvenes. Tenemos a una alumna que ha cumplido 18 años justo en el momento de salir. Pues muchos de ellos ni siquiera habían salido nunca al extranjero, ¿no? O no habían cogido un vuelo o este tipo de cosas, que son experiencias para la vida muy interesantes. Además que está comprobado que las personas que realizan proyectos Erasmo tienen una mayor empleabilidad. Luego, a la hora de trabajar, está comprobado que tienen más posibilidades para insertarse en el mercado laboral. Entonces, esperamos de ellos eso, que aprovechen al máximo la experiencia y que vengan con muchos conocimientos y con la mente muy abierta. Que así sea, que ellos lo aprovechen, como nos estás comentando. Y muchísimas gracias por atendernos y por poner en marcha este tipo de proyectos que están buenos para los estudiantes y la formación. Pues sí, es verdad. Este es uno de los proyectos estrella de la Mancomunidad, por el colectivo al que va dirigido, que son los jóvenes de nuestra comarca. Muchísimas gracias, Pilar. A vosotros. Bueno, pues lo que nos contaba Pilar, compañeros, abrir mente, ¿no? Aparte de la experiencia y la formación, pues abrirse al mundo y a otros países, a otras culturas. Por supuesto, convivir con otras personas que a lo mejor nada tienen que ver con nosotros. Y además, sígueme por aquí porque también tenemos a una de las profesoras que va a acompañar a estos alumnos. En este caso es Ester, que es del Instituto de Bonares y va a acompañar a los alumnos, a seis alumnos, si no tengo mal entendido, que se van a Roma. Sí, nos vamos dos del Instituto, Marco y Ana, y también nos vamos cuatro del de Bollullo, que todavía no me ponen un día los nombres. Que supongo para el sábado me lo aprenderé. Si nos vamos seis personas, yo voy de acompañante para ver dónde viven, el tipo de trabajo que le han asignado. Y, bueno, informarle un poquito, que estén también tranquilos al principio de su experiencia. Al final está un poco como tutelándolos, ¿no? Al principio, siendo enlace también con las empresas. Y, bueno, estando con ellos, ¿no? Al fin y al cabo, en esta experiencia que imagino que también será una experiencia para ti. Bueno, yo, a ver, yo llevo tiempo con este tema porque hace en Granada hacia temas de Erasmus Plus también. Me llevé, de hecho, me llevé a Chiquillo a Nápoles. He hecho proyecto europeo, entonces tampoco es algo nuevo, nuevo. Entonces, tengo ahí un background. Aparte, pues, eso que el tema del inglés lo controlo perfectamente. También hay oro italiano y siempre que era uno, era un poquito más fácil todo. Y esto a dos veces en Roma. Entonces, la pena es que nos han confinado y nos van a poder visitarlo como se debería. Pero, bueno, van a estar tiempo allí. Claro que sí, son tres meses. Es verdad que estas dos primeras semanas vais a estar confinados en casa. Bueno, tú sí es cierto que a lo mejor… Yo me vendré, pero, bueno, ellos tienen su doctora allí. Está todo muy controlado por parte de la gran comunidad. Pues nada, os deseamos. Muchísima suerte y que podáis, dentro de ese confinamiento, pues, podáis hacer algunas cosas en común y disfrutar de la experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta ahora. Y, bueno, por último, queremos hablar, cómo no, con uno de los protagonistas, ¿no? Al final, uno de los alumnos que va a viajar, ¿no? A uno de estos países. Hola. Muy buena. Bueno, cuéntanos qué estás estudiando, dónde te vas y qué esperas de la experiencia. Bueno, yo estudié peluquería y estilismo capilar en La Palma del Condado. Yo me inscribí aquí en Mancomunidad País Mederasmus el año anterior. Lo que pasa es que nos pilló la pandemia y aquí nos quedamos en tierra. Por eso he vuelto a inscribirme, porque no me gustaría perderme esta oportunidad de viajar y de conocer nuevos lugares, que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y siempre de aprender nuevos idiomas, nuevas culturas y también nuevas técnicas en la peluquería. No se sabe en verdad uno lo que puede llegar a aprender allí. Por supuesto. Nosotros deseamos, y sobre todo a ti en este caso, muchísima suerte, muchísimo cuidado con el coronavirus, que respetemos las distancias y las medidas que tienen allí implantadas, pero por supuesto que disfrutéis la experiencia y que la aprovechéis al máximo para formaros y cuando volváis, pues tengáis esas nuevas técnicas, ¿no?, de peluquería y las implantéis, por supuesto, en el condado. Por supuesto. Yo espero venir con un nivel bastante avanzado de idioma y de técnica y mejora muchísimo mis capacidades. Pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. Muchas gracias. Pues nada, compañeros, esto es todo aquí en la Mancomunidad. Les deseamos, como ya hemos dicho en este momento y reiteradamente muchísima suerte y que les vaya muy bien y los esperamos de nuevo dentro de un tiempo hablando idiomas más formados y con una experiencia de vida muy rica e inolvidable. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.